¿Quién de los tres se ducha menos? ¿Quién siente menos los colores de LR? ¿Quién es el más vendido de los tres? ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos ante una situación surreal Acabamos de hacer muchos vídeos aquí en el gimnasio de InExtremi Ha venido Sietex, ha venido Yusiflex, Attack, Guillem, Arta Ha venido muchísima gente, hemos estado todos haciendo parkour, mortales, escondites Mira la obra, hostia, ojito eh Mira la obra que hemos acabado ahora mismo Ha grabado Tice en un vídeo, Alex ha hecho, ¿cuántos? Dos, yo he hecho otro también Vamos a por el sexto Plex se ha hecho otro, Attack se ha hecho otro, un montón de TikToks Y ya cuando ha salido todo el mundo, deciros que nosotros dormimos aquí En el gimnasio, en el InExtremi Y justo nos íbamos a acostar y ha empezado ahora un boom A hacer preguntas en plan, oye, de las cuales tienes más probable que no sé qué Y empezamos a responder, nos empezamos a reír y digo, espera, espera Y he dicho, espera, espera, estamos poniendo un vídeo muy gracioso que nunca hemos hecho Porque sí que verá que la squad hace aventuras, lian la parda Pero vamos a hacer un vídeo de prueba de quién es más probable que la squad DLR ¿Cómo es tu pete, chavales? Alejandro, quiero menos Tenemos aquí nuestros tres nombres en papeles, ¿vale? Mira qué letra de mierda tiene No lo sé Aquí pone, no lo sé Aquí está, te dicen E Una pregunta sencilla ¿Quién es más probable que sea gallego? Pues hacemos Joey, ¿vale? Pero van a ser preguntas Un poco salseantes Es que las tres preguntas que ha hecho Aaron fuera de cámara ha sido en plan No preguntes más y espérate para el vídeo Venga va, las tengo, las tengo ¿Empezamos? Empezamos Vale Empezamos Las cuatro de la mañana, bro Cuatro de la mañana, bro ¿Quién de los tres se ducha menos? Qué asqueroso Yo sé lo que ha puesto pero por la cara está mintiendo Vale, yo he puesto a Alex y el resto habéis puesto a Joey ¿Por qué? Yo porque justifica vuestra respuesta, Titan Porque hay que menos se ducha Y tú, que vives en otro piso, lo sabes Porque viajo contigo ¿Es verdad o no? Yo me ducho todos los días Yo viví una semana en el rodaje de rabia con Joey Y me duchan todos los días Empezamos ya con pique, ¿eh? Empezamos mintiendo un poco, ¿eh? Bueno, la cosa que ha salido por mayoría de su vida es que Joey es el más jugador Bueno El que menos se ducha Empezamos la primera pregunta ya con cara de mosqueado, ¿eh? Empezáis mintiendo ya ¿Quién de los tres tiene las uñas más largas de los pies? ¿De los pies? Me doy ni puta idea El otro día, el otro día A ver, yo quiero... El otro día, el otro día... Tyson dice Tyson El otro día te escuché Yo es verdad que la tengo muy larga, ¿eh? Alex dice Joey y Joey en reales No, pero tengo mis dudas Esto hay que verlo, esto hay que verlo O sea, ahora mismo no gana nadie A ver, lo comprobamos en directo El área, güey... Mira, es que tengo que ir con pia ampolla Mira, mira, mira... ¿Ese es el área? ¿Qué me coge? ¡Ese es el área! 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 Claro, pero es lógico Porque es el que menos tiempo Iba con nosotros Bueno, pero la camiseta rosa Le gusta mucho La rosa me encanta La siente mucho Para el poco tiempo que lleva Pero, joder, yo no tiene sentido Ahí se me ha estado bien Porque esto era pa' opina Bro, sinceridad Sinceridad Es real, es real O sea, pero... ¡Y te estás duchando menos que yo! Ahora, el Joey en la casa Cada vez que se duche Me había grifo a tope ¡Me escucháis! ¡Me ha duchado! ¡Me ha duchado, eh! ¡Hace el fin! ¡Me voy a marcar en el calendario! ¿Quién será el próximo lesionado? Bro, yo vivo lesionado, tío Pero, espérate Cien por cien ¡Ale, cien por cien! ¿Por qué? Porque yo estoy lesionado, Joey, también Pero, próxima lesión nueva ¿Quién la tiene? Partiendo de cómo estamos ahora ¿Quién va a ser la siguiente? La siguiente persona Una lesión nueva El próximo diga Bro, me he lesionado no sé qué Entonces yo Lo he hecho muy claro, ¿eh? Tío, ¿cómo puede ser que Este es el destino fuerte Y este todo es el destino? Hostia, hijo de puta Y este cabrón Y el Joey solo se ha lesionado una vez en su vida Yo llevo 10 años saltando Y me he lesionado una vez hace dos meses Vale, vale, siguiente Me toca preguntar Guau, son duras, ¿eh? Me está rayando un poco, ¿eh? ¿Quién es el menos original para crear vídeos? El que tiene las idades de mierda Que no se le hacen caso Es que esa pregunta es relativa Es que es relativa Porque yo hago un vídeo cada seis meses Entonces A ver, yo la verdad Que desde que descubrí los boquetes Hago vídeos guau Claro, pero es que eso no es el original No, escúchame Es que, a ver Pero vídeos para él mismo, ¿no? De crear vídeos del solo Es que es verdad que Él, por ejemplo, me dice muchísimas ideas Yo las aplico Y hago un montón de contenido también Pero Original por mí Realmente Pero ¿quién ha hecho un 7K este de pilas? ¿Quién ha hecho un me caigo Y me rompo bien? Ni hemos respondido A ver, para sus propios vídeos Yo diría que Joey Porque es el que menos graba para él Y el que más le cuesta Pero, por ejemplo Ideas para los demás Saca muy fácil Sí Eso es verdad El típico que tiene consejos para todo el mundo Pero para él mismo no tiene El Joey Así que yo voto Joey ¿Tú qué? Yo Tython Anda, güey Y aparte tú duchas muy poco, tío El Tython se quiere tú poco, ¿eh? Yo soy real Venga, va, otra, otra Vamos, vamos ¿Quién es el más puto viciado? ¿De qué? De videojuegos Buah Ya, instantáneo, bro Ya está, no hay más Es que esto tiene discusión alguna ¿Veis estas ojeras? ¿Veis estas ojeras? Joey, Joey Yo, yo, yo Ni lo leo Yo, yo, yo Venga, otra bala, rápido Sí Chavales ¿Quién es el más vendido de los tres? Vendido te refiere Que puede hacer algo que no quiere Por dinero fácilmente Correcto Uf, es que no sé Tengo una respuesta instantánea yo ya La verdad es que Me gusta mucho comer Y... No sé La verdad que me he chivado O sea, he mirado Yo me iba a copiar también, la verdad ¡Hijo de puta! Yo tenía mis dudas O sea... Pues si tú Se te no te ofrecen ni para venderte No, la verdad Porque el type se lo ofrece en campaña Y dice Ah, ¿quién es esta campaña? No sé Y sí que es verdad Es Joey, verdad No, de verdad Me he copiado, pero sí Vamos a hacerlo Empresas, aquí Chavales ¿Quién de los tres? Ya que habéis convivido juntos Es el más pajero El Joey ha puesto Joey, verdad Por supuesto, tío Unánime Por supuesto Mario, múdate ya Escucha a ver A ver ¿Por qué lo has girado tan rápido? Pues porque no tengo Ni un 0,1% ¿Por qué? ¿Por qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Porque al type Yo ya ni le llamo a la puerta Para entrar Sé que nunca se va a estar Haciendo una paja Siempre está con el premier Siempre que entro Si es a las 3 de la mañana A las 2 de la mañana A las 3 de la tarde Siempre esto está editando O sea, entre vosotros ¿Abrir rápido? Para ver si cazáis Yo lo intento Al type lo intento Pero no lo va a conseguir De hecho De hecho Alejandro A lo mejor me ha pillado un par de veces ¿En serio? ¿Qué dices? Pero no Pero le he pillado De que se supone Que estaba editando un vídeo Y tenía que bajar Y tenía que decir una cosa Y abro Abro Joder, bro Llama a la puerta Dime, dime Llama a la puerta Y la pilila así A tope Ahora llama a la puerta Y me pongo tonelé No, ahora insisto Toco Está así Entro Ahora insisto Entro Lo escucho yo desde mi cuarto Se me está creando una cosa, chavales Y es que este es un vídeo de prueba Un vídeo que no se me hubiese ocurrido hacer Si no es porque me lo preguntan Y me he reído Y digo, esto es la gente Tiene que gustar Y deciros Que si este vídeo No voy a pedir muchísimo Si este vídeo llega a 20.000 likes Lo vamos a hacer Pero no los tres Sino todas las quads Esto mismo Con el Quiño Con Josef Madre mía, bro Ya está, se vuelven locos El Taizen y el Quiño Al Taizen todo el rato Y el Taizen al Quiño Pregunta ¿Quién está más fuerte? ¿Sabes? Habría demostración en directo Chavales Que llegue a 20.000 likes Y hacemos este vídeo Con todas las quads Y que se va a liar parda Y suscríbete para verlo A ver, también está guay Un poco Ver un poco El lado personal Que tenemos entre nosotros Está chulo Las aventuras Las exploraciones Todo eso Pero también hay una relación Entre todos Que también está guay verla Es un vídeo que me está Me está gustando mucho grabarlo O sea, yo me estoy entreteniendo Y me estoy riendo mucho ¡Se dice no se ducha! ¡Coño! Ya tenemos para dos meses Con la ducha ¿A quién echaríais de la casa? La semana que viene Entro yo a vivir Y tenéis que echar a la mano ¡Guau! ¡Qué movida, bro! A ver, es que Es con el que menos tiempo llevo O sea, creo que es lógico A ver, por tiempo Ya, pues sí Me ha echado a mí Quedo yo Quedo yo A ver quién se pira Uy, te imaginas que Me he echado a mí Te quedas sin trabajo, ¿no? Uy, mira quién se piraría De la casa Se pira de la casa, tío Porque Sí, yo también Si alguien se tiene que ir Solo El que más se lo puede permitir Es ese Porque yo no puedo permitirme vivir Ah, yo me puedo botar a mí mismo No, en verdad Hija de puta No, pero tú sí que a mí puedes Es verdad, no lo sabía Me ha echado a mí de la casa No, es que he dicho Echar a alguien Echarme a mí mismo un poco O sea, tienes que ser otra persona O sea, tienes que ser otra persona O sea, tienes que ser otra persona Bueno, José no está aquí ¡Ponlo! ¡Ponlo! A lo mejor no es que José ¿Eh? ¿Queréis cosas comprometidas? Uf, ya A ver, haz una prueba Vamos a hacer una ronda final Yo tengo un par, bueno Venga, dale, dale Si miramos el ombligo ¿Quién lo tiene más sucio? Yo lo tengo un ombligo muy grande ¿Quién lo tiene profundo y lleno mierda? ¡Hala, hala! ¿Qué lleno mierda? No, está bien, ¿no? Es que está muy profundo No veo ¡Hala! En verdad, ninguno tiene mierda, ¿no? Algo no estaba sucio ¿Sabes? Yo por la regla de antes ¡Hijo de puta! No, por la regla de antes Claro, y tú cuando te metes en la ducha Así con el dedillo Así con el ombligo, ¿no? Siempre me doy Claro, a poco se pasa con el ombligo también Es que no entra Por eso, hijo No se lava el ombligo Acaba de decirlo Espera, te lo hemos votado Espera, espera, que están votando Están votando Ay, mierda Bueno, ya me voy Ya me voy ¿A quién le comeríais el culo antes? Vos hermanos Rompan los pateles En plan, de verdad No, no puedes hacer eso Tyson, no te puedes comer el culo No, venga, así la votamos Aquí Aquí Yo es que Porque Tyson ha puesto eso Sabiendo que yo cago seis veces al día Hostia Oh Tyson, o sea Ya que los dos te comerían el culo Enseña la posición que te he enseñado Bueno, sería como Estás así Y poco a poco Levanta la pierna Dios, no me he esperado para nada Tener que responder esto Me está dando mucha vergüenza Y Dios, ¿sabes lo que pasa? Que Vale Que tú ponga Ale y yo ponga Tyson ¿Sabes? Es que ¿Quién come más baza? Más comida basura Joder, macho Está fácil Vale, siguiente pregunta ¿Qué más? Yo diría ya de hacer una última tocha Estamos chingos Pensaros una La final Vale, os dejo Que preguntéis dos Eh, son las 4.20 Sigue Dos preguntas más Oye, miembro de las cuales ¿Queréis preguntar algo vosotros? ¿Tenéis algo en mente? Yo voy a estar pensando Yo estoy pensando Yo estoy maquinando Estoy siendo el menos original Bueno, pensárosla Para después Pregunta a vosotros ¿Quién se lava menos los dientes? Alex no va a ser Pues yo no te voto yo a ti Por que le voy a Habla Ya, yo me lo lavo 80 veces al día Alex literalmente No tiene dientes ya Si no tiene No votas con sinceridad Yo me estoy jodiendo ¿Qué pasa? Si no te ha tenido ni pasta Dientes al viaje Con Mario sí me la volvo Mario sí ¿Has visto? Es que acabo de hacer la pillada Nosotros Pero nosotros no La última pregunta De este vídeo Con parte de la squad Recordad que por 20.000 likes Lo hacemos con toda la squad Y puf Con las preguntas que digan ellos Con las preguntas que pongáis Por comentarios El próximo vídeo Que sea en toda la squad Poned por comentarios Qué preguntas Queréis que respondamos Y esas preguntas Serán las del próximo vídeo En caso de que este vídeo sea apoyado Si vemos que este vídeo Tiene 10.000 visitas Pues no haremos segunda parte ¿Vale? Haremos tercera Directamente Vamos a la tercera del tirón La última Pensad algo jugoso ¿Tenés una? La tengo No, no la tengo Se me ha olvidado Se me han ido las ideas Se me han ido por aquí Es que lo he pensado Me lo callo que está feo Es que yo lo he hecho por eso ¿Tiene Joey? Yo tengo una Deciros que Joey Que está picado Va a ir apurado las dos 100% Hostia, yo sé lo que vas a decir Claro, una para sí mismo no va a poner Vale, yo sé lo que vas a decir ¿Quién es más probable que se quede calvo? ¡Esa! ¡Oh! ¡Tiene huevos! ¡Era uno! La tengo aquí La tengo aquí ¡Eee! ¡Un ánime! ¡Un ánime! ¡Un ánime! El entre dedo de los pies después de un día de entrenamiento A ver, dejadme visualizar No, pero el de los pies encima Claro, claro, claro Estás visualizando Esas líneas negras raras La roña, básicamente Pero vosotros dos vais a tener un shippeo a partir de este vídeo, eh ¿Qué han puesto hoy? Se han puesto nerviosos ¿Qué le queda de chupar los pies, eh? Los pies y el culo, tío Joder Qué tío va a cuntro Pero él también, hijo de puta Tío, encima que no se ducha, ¿sabes? Chavales, yo creo que vamos a cerrar aquí Porque se está creando un shippeo que no tiene mucho sentido Tengo curiosidad Tengo curiosidad por las preguntas que vais a poner, la verdad Chavales, aquí se deja Queremos 20.000 likes, de verdad Quiero hacer esto con el resto de las squad Sé que es un vídeo que no estás con la adrenalina así con saltacos Pero si nos hemos reído haciéndolo Nos hemos picado las respuestas Esto ha sido, vamos, súper guay Yo sé que en casa se habrá transmitido Y espero que así sea Que Joey sigue tú cabregado Estoy enfadado, eh Me hubiera duchado dos veces Me voy a duchar 7 horas De seguidas A partir de hoy ¿Hais visto los retos estos de Mortal 1 de 100 en stories? Sí, ducha 1 de 365 Muchas gracias a Aaron Boom Y a David Boom Porque gracias a ellos ha surgido esta idea Gracias por estar hasta las 4 y 26 de la mañana Pero si has cambiado la hora, anda ¿Te imaginas? Mira para que veáis que es verdad, chavales 4 y 26, ¿vale? La misma hora Va, va, va Demostrad que es verdad Venga, otro 4 y 26 Esta es la squad Pero que te voy a contar Que hay que no sepa ya 20.000 likes lo sabrá La squad Línea recta ¿Por qué nadie me come el culo a mí? ¡Culo!